Bueno, en línea está con nosotros la licenciada Natalia Belsunze, nuestra Nutri, que nos ayuda, nos cuide. Ella es de la casa. Sí, ella es nuestra Nutri, ella es amiga de la casa. ¿Sobre qué nos va a asesorar hoy? Hoy vamos a hablar y nos va a ayudar, nos va a asesorar. Viste que uno después por ahí viene, termina de entrenar y se clava un sándwich de bondiola. Bueno, no es lo correcto. Yo, yo, yo. No es lo correcto. ¿Para qué entrenó, señor? Haces 23 kilómetros en bicicleta y te clavas. Yo ya vengo en la bicicleta pensando, ¿no? Comiendo, no, porque vengo pedaleando, no puedo, pero vengo pensando ya en a qué le voy a entrar. Me da el hambre a ella cuando ya estoy llegando acá, entrando a la ciudad, y ahí ya vengo con hambre. No, no, no pases por la panadería y te compres 6 medialunas y 14 churros. No, no es bueno. Vamos a ver cómo, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que comer y cómo tenemos que comer antes y después de un entrenamiento? Hola Nati, buen día, ¿cómo estás? A ver, Nati, ¿nos escuchás? Nosotros te escuchamos, pero me parece que tenés que habilitar el mic. A ver, ¿estás Nati? A ver, ahora, ahí está. Yo lo escucho. Ahora sí, ahora sí, buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno Nati, no hay la bondiola después de entrenar, no hay la forma correcta. No, no. La bondiola no. Bien, bueno, justamente lo que vos decías es muy común, ¿no? Veo muchas personas que están entrenando y capaz que después consumen la bebida alcohólica, una cerveza, por ejemplo. El tema es, si lo hacemos a esto, muy repetido, ¿no? Es como el alcohol deshidrata y tiene muchas calorías vacías. Entonces, estamos haciendo, digamos, ejercicio que está bueno, pero si repetimos esta conducta no nos va a ser beneficioso. Claro, claro. Bueno, ¿y qué tips nos podés dar para alimentarnos si tenemos que cumplir con una rutina de ejercicios o asumimos esa idea de encarar una rutina de ejercicios? ¿Cómo es mejor alimentarse? ¿Comer bien antes que comer? Hay que comer antes de comer una fruta en un momento y estas frutas les caen mal, ¿sí? Siempre es importante hacer una comida previa en lo posible dos horas antes para que haya tiempo de una buena digestión, una hora y media, ¿sí? Como mínimo 40 minutos. Bien, bien, bien. Nati, y después de entrenar, ¿hay algo en especial más allá de una buena hidratación, no? Viste que por allí nos metemos o nos sometemos a algún tratamiento sin consulta previa. Exacto. ¿Y qué es esto de qué comer antes? Y ahí te contesto, Pablo, lo que me decías. Entonces, comer antes tenemos que elegir una comida completa y que sea liviana, ¿sí? A esto me refiero evitar, digamos, todo lo que sea una comida alta en grasas, que sea frito. Esto va a tener un retardo en la digestión y va a generar algún molestado intestinal, ¿sí? Bien, bien, un asado con chinchulín, molleja, riñón, no va antes de entrenar. Una napolitana con fritas no va antes de entrenar. Sí, por ahí un carbohidrato, ¿sí? Unos fideíto con un poquito de aceite liviano para tener energía. Exacto, puede ser un arroz, una tarta de verduras, si fuera, digamos, la comida previa es un almuerzo. Y si fuera una merienda o un desayuno, podemos agregar cereales en cojo, como sería una barra de cereal, quinoa inflada, granola, que son, digamos, hidratos de carbono fáciles, carretas de arroz, carretas de agua salvado, panes de salvado, ¿sí? Claro. Con una, acompañado de barretada, un poquito de queso, ¿sí? Y podemos acompañar, si es una merienda o un desayuno, con una infusión. Puede ser un té, puede ser un café. Y si tuvimos más tiempo para esa puntiva previa de entrenamiento, en algunas personas puede tranquilamente consumir yogur o leche, si tiene un tiempo de una hora, una hora y media previa, no pasa nada, lo va a tolerar bien, ¿sí? Eso es de acuerdo a cada persona. Y siempre agua, hidratarse a lo largo del día, porque, ¿qué pasa? Muchas veces no consumen agua en el día y entonces durante el entrenamiento les da sed. Y consumen mucho líquido durante. Esto hace que se produzca una distensión abdominal que también hace que uno esté más complicado en el momento de entrenar, ¿sí? Sí. Se genera una distensión abdominal por tanto líquido que una cosa de golpe. Entonces, si eso lo hago de a poquito, durante la mañana, no entiendo, ¿sí? Y ahora me preguntaba Pablo, que me decía, bueno, ¿qué comió después de entrenar? Sí, creo que la perdimos a Nati. ¿Nos escuchás, Nati? Sí, sí, yo la escucho bien. Ahí está, ahí está. Por momento te perdemos. Bueno, el post-entrenar, ¿viste? Porque por ahí la parte previa o algunos hacen esto, que no comen antes de entrenar y después de entrenar, bueno, vienen y aprovechan y comen todo. Tal vez el que entrena media mañana, tal vez merienda levianito y después aprovecha el medio día. Claro. Depende de una comida previa o un desayuno o una merienda, ¿sí? Pero siempre hacer esa comida previa con una porción de hidratos de carbono, una porción de azúcares rápidos, que pueden ser la bermelada o la miel, ¿sí? Sí. Y hidratarse, ¿sí? Bien. Tengo dos preguntas, Nati. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. ¿La miel tiene muchos componentes que te engordan o no? Porque eso lo hablábamos otros días con unas amigas. ¿Es bueno, es sano la miel o no? Bien. La miel tiene la misma cantidad de azúcar que el azúcar blanca. Bien. Pero la diferencia es que tenemos que cuidar la porción, ¿sí? Y que es más natural que el azúcar blanca en sí. Entonces, es una buena opción, por ejemplo, para acompañar una tostada, una mermelada, digamos, una galleta, pero siempre en una porción justa, es así como una mermelada, pero sin tantos aditivos, ¿no? Que la comercial. Nati, ¿cómo se lleva en un proceso, en una rutina de entrenamiento, el entrenamiento con, por ejemplo, algo que está muy de moda, que es el ayuno intermitente? Eso quería preguntar, era mi segunda pregunta. Te ganaron, te ganaron. Te ganó, Luisita. Bueno. Es la moda hoy, es todo. Sí. Exacto. Hay dos preguntas que me tengo que hacer también para pensar cuál es mi comida previa antes de entrenar. Es la intensidad del ejercicio que vamos a hacer. Primero el ejercicio que vamos a hacer y la intensidad. Cuando nosotros vamos caminando, tranquilos, mirando, digamos, vidrieras en el centro, eso es muy liviano, ¿no? Vamos muy despacito. Sí. Cuando empezamos a elevar la intensidad del ejercicio, es cuando uno empieza a sentir las palpitaciones más fuertes y le cuesta hablar. Eso significa que el ejercicio que estoy haciendo es más intenso. ¿Qué pasa con esto? El ayuno intermitente, lo van a decir muchos profesores a esto, es recomendado para algunas situaciones y en algunos momentos. ¿Qué quiere decir esto? Si un deportista está entrenando el primer entrenamiento de la mañana o la persona que va a entrenar, va a ser un entrenamiento liviano, sin, digamos, tanta intensidad, de corta duración, quizás este ayuno intermitente a la mañana, entrenar sin desayunar, sea efectivo. En el caso que vas a hacer un ejercicio mucho más intenso, seguramente va a poder realizarlo, pero no a la misma intensidad y a la misma energía, porque lo que le va a faltar a esta persona es combustible. Siempre desde la nutrición deportiva hablamos de combustible, de sustratos energéticos. Una poción de hidratos de carbono lo que va a ofrecer al músculo es energía, es similar a recargar combustible en un auto. Si el auto no tiene combustible no va a funcionar y el cuerpo pasa lo mismo, al no tener combustible va a funcionar a una intensidad leve, pero si uno hace una buena comida su intensidad va a ir al 10, en vez de ir al 7 o al 6. Entonces eso es individual para cada persona, para cada entrenamiento. Si me decís una caminata o algo muy suave, y quizás sí, está bien, pero no para un entrenamiento intenso de larga duración. Bueno, y Nati, hoy llega esta época del año y las mujeres queremos pasar la bikini, pero para pasar la bikini tenemos que cerrar la boquita, comer menos, pero hay un día que tu cuerpo quiere decir, me quiero comer todo, me quiero tomar la gaseosa, me quiero tomar una cervecita. ¿Podemos tener ese permitido una vez a la semana? Bien, y si te la pregunta es justa, ¿está pasando que muchas chicas van a entrenar sin comer antes porque se tiene la creencia, que es un mito, si yo no como voy a gastar energía? Pero es necesario comer normal porque si no, no tenemos energía para hacer el ejercicio. Entonces, ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa si yo estoy entrenando y no veo resultados, me está costando? Quizás estás comiendo menos de lo que necesitas o estás comiendo más de lo que necesitas. Y comer menos también es un obstáculo para que logres tu objetivo, ¿sí? Comer menos de lo que necesitas. Nati, y aprender que no todos los cuerpos tienen el mismo plazo, el mismo tiempo, el mismo lapso. Exacto. Esto que me decía Agostina, ¿no? Empieza este tiempo y capaz que la persona no hacía ningún ejercicio, ni caminar y hace dos clases seguidas en el gimnasio, no conviene un bien antes. Entonces, como decía de nuevo, no va a tener energía y también hay que entender que las adaptaciones fisiológicas del organismo se van dando con el tiempo. Es un proceso. Mientras más entreno, más adaptaciones fisiológicas logro. Estimulo la mitocondria, que es donde se produce la combustión de grasas. Quemar grasas es igual a mitocondria. Mientras más entreno en el tiempo, más es eficiente este sistema y más voy a lograr bajar de grasa, digamos, más rápido. Esto es lo que tenemos que empezar a entender, que es un proceso en que todas las personas tienen su ritmo y su tiempo. Bien. Entonces, yo insisto en que hay que ser pacientes y trabajar mucho, ser constantes, ¿sí? No hacer cosas locas, de que ya quiero bajar cuatro kilos y hago la dieta keto, hago la dieta de la luna. Porque esto que decía Agostina, que me encantó, es esto de que cuando yo quiero comer mucho chocolate, quiero comer todas las comidas rápidas, Agar, tenemos esta sensación de querer comer mucho, es porque venimos restringiendo demasiado. Claro. Es decir, en la semana, hicimos dieta toda la semana, restrictiva, me quedé con hambre y llega el fin de... Y no, no. No, 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 no. Y cuando vos le decís al cerebro, no, 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 entiende que sí, ¿sí? Entonces, pasamos de no comer nada a tener atracones. Y de tener atracones a sentir culpa y de volver de nuevo a esta restricción. ¿Sí? Es todo psicológico. Nati, queremos agradecerte por el tiempo y bueno, obviamente, seguro, estaremos charlando en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Esto es muy bien.